La política de reclutamiento de menores de edad Ahora se manifiestan las escuelas de inteligencia para preparar los informantes de las Fuerzas Armadas y Policía y para infiltrar sus espías en las filas de las guerrillas y en las organizaciones sociales y políticas de posición al régimen Es política oficial del Estado colombiano el reclutamiento de niños y niñas para ponerlos a trabajar como agentes de inteligencia y espías de las Fuerzas Armadas y de Policía Agradecemos al Ejército de Liberación Nacional el que retornen a la libertad a estos tres menores de edad, dos mujeres y un hombre Creo que es un gesto de buena voluntad y sobre todo que trae buenas noticias para sus familias en estos días de Navidad Insisto en que los niños y las niñas deben estar por fuera de la guerra La población civil tiene que estar por fuera de la guerra Agradecemos el gesto humanitario y esperamos que los niños y las niñas sean respetados en su vida, en su integridad Que se les respete el derecho a la educación, a ir a un colegio, a tener en sus manos un esfero, un cuaderno, un libro Y no estar inmiscuidos en temas de guerra ¿Listo? ¿Listo?